¡Dibujos brillantes! ¡Hola, mis grandes amigos! ¿Cómo están mis artistas? Espero que estén listos con energías y preparados para un nuevo dibujo. ¿Lo están? ¡Pues adelante! Esta escena estará muy divertida. Antes, no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para que estés siempre atento de nuestros nuevos dibujos. El día de hoy dibujaremos una escena en el parque con nuestro amigo Pocoyo, Pulpo, Valentina y Pajaroto. Hemos decidido empezar por dibujar a nuestro amigo Pocoyo. Al parecer, está un poco sorprendido y asustado. Al terminar el dibujo, veremos por qué. Ahora, podemos seguir con nuestro amigo Pato. Le vamos a hacer unas gafas. ¡Muy cool! ¡Qué gran estilo! Ahora, tienes que dibujarle un casco. El día de hoy, a los rayos del sol, han decidido salir a jugar con un monopatín. Y para realizarlo, siempre tienes que tener seguridad. Así que no lo olvides. Si te gusta andar en monopatín, o en patines, o patineta, no importa el deporte. No olvides siempre estar seguro. Ahora, dibujamos nuestro gran monopatín. Unas líneas por aquí, un mango por acá, de donde se sostendrá nuestro amigo Pato. ¡Listo! Las ruedas y casi hemos acabado con nuestro monopatín. ¿Cómo te está quedando? Cuéntame. ¿A ti qué deporte te gusta? ¿Tal vez también te gusta andar en monopatín? ¿O tienes algún deporte favorito? Me lo puedes contar en los comentarios. Estaré muy feliz de leerlo. Ahora, vamos a dibujar a nuestro amigo Pajaroto. Este gran y característico pájaro de nuestra serie Pocoyo. Un gran pico y su linda lengua. Sus patitas delgaditas, como las de un pajarito. Y para terminar este lindo cuadro, dibujamos a nuestra amiga Valentina. Ella es una linda oruga. ¿Tú sabes y me puedes decir en qué se convierten las orugas? Este secreto me gustaría saberlo. Espero me lo puedas decir en los comentarios. Ahora remarcamos un poco los bordes para hacer nuestro dibujo mucho más profesional. Somos unos profesionales. ¡Ya casi está listo! ¡Perfecto! Podemos empezar a colorear. Empezamos con el rostro de Pocoyo y su característico traje celeste. No olvides, puedes pausar el video si necesitas un poco de tiempo para pintarlo. Con mucho cuidado. Ahora tomamos nuestros plumones amarillo y otro poco de celeste para nuestro casco. ¿Qué color sigue? ¡Correcto! Anaranjado para el pico y las patas de nuestro amigo Pato. Ahora, al pintar nuestro monopatín, puedes escoger el color que sea tu favorito. No importa. Entre más colorido, más lindo nos va a quedar. ¡Ya casi lo acabamos! Ahora, pintamos de un poco de amarillo a nuestra amiga Valentina. Negro para su boca. Y no olvides pintar su gran lazo. Para terminar, nuestro amigo Pajaroto. No lo podemos olvidar, claro que sí. Y terminamos con unas pequeñas franjas en el piso para hacer sombra. ¡Perfecto! ¿Cómo te ha quedado? Cuéntame y no olvides suscribirte, pues te espero en un nuevo video. ¡Adiós! ¡Gracias! ¡Gracias!